¿Qué es la depresión? ¿Qué es la depresión? En situaciones de vida donde se siente deprimido. Cuando nosotros recibimos al Señor, nuestro espíritu es redimido, pero seguimos en un cuerpo no redimido, lleno de emociones, sentimientos, pensamientos. Y nuestro espíritu es redimido sigue chocando y luchando con este cuerpo que no lo está hasta el final de nuestros días, cuando estamos en la presencia del Señor y tenemos también un cuerpo redimido. Pero en tanto no sea así, tenemos esa lucha de tener en nosotros el Espíritu Santo, de haber sido redimidos por Cristo y seguir siendo los seres humanos que fuimos por mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Para poder ser vencedores, como dice la palabra del Señor, a pesar de esa lucha y que esa transformación que Dios hace en nosotros sea lo que experimentemos realmente y lo que se vea hacia afuera. Y que nuestros espíritus ganen día a día contra esa lucha que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo no redimido. Tenemos una definición de qué es la depresión. Y nos dice que la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Es diferente de estar triste o de ver días tal vez no tan bueno. Es diferente, es una tristeza profunda y provocada. Hay un decaimiento anímico, hay bajos de estima, pérdida de interés por todo, incluso cosas que a la persona siempre le han gustado de una forma muy fácil, ¿verdad? No sé yo, alguien que le guste mucho los animales y eso siempre ha estado presente en su vida, tal vez desde niño. Y puede estar en una depresión que no quiere, pero en acariciar al perro que tal vez tanto quiere y puede que sea muy importante en su vida. Y ni siquiera tiene fuerzas para darle un mecanismo. Dice que una forma muy importante que vamos a ver ahora y que es trastorno mental aquí en la depresión, que es que hay una disminución de las funciones típicas y eso es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué, qué es lo que pasa con esta parte. Bueno, yo no he llegado tal vez a estar deprimida en la forma, digamos, en que se entiende a través de mucho tiempo y perder ese interés, pero sí he tenido la miedo en momentos muy, muy bajos, ¿verdad?, de que casi he estado ahí. Y una vez lo viví, siempre adolescente, tenía 16 años, mi papá se suicidó. Mi papá era mi héroe, yo lo amaba, él era obviamente, era mi padre y me tocó vivir eso sin conocer al Señor. Y hace dos años, como ya ellos lo saben, me tocó perder a mi hermana, a él lo asesinaron. Yo pensé que cuando viví con mi papá, a los 16 años, yo me había pasado lo que era lo que había pasado en la vida, pero faltaba. Pero fue totalmente diferente esa situación, vivirla hace dos años siendo hija de Dios, y cuando yo vivía solo 16, sin conocer todavía del Señor, fue muy diferente. Para resumir esta experiencia, cuando tenía 16 años, yo duré 10 años luchando con eso, luchando con esa pérdida. Me afectó en todo sentido, me afectó, eso dice, por ejemplo, que yo siempre había querido estudiar determinada cosa, me sentía segura de ciertas cosas que eran muy de mi personalidad, y eso fue el día de hoy. Lo que siempre me había gustado, o sea, muy parecido a lo que dice la definición de depresión, lo que siempre me había gustado, la experiencia me gustaba, lo que siempre había pensado que quería, la experiencia me lo quería, o sea, una transformación de mi personalidad, y una conjunción total, a raíz de vivir esa experiencia justamente en la adolescencia. Y me marcó poderosamente, y me arrastró 10 años de mi vida. ¿Y por qué me arrastró 10 años de mi vida? No más. Porque 10 años después, yo conocí al Señor. Si 10 años después yo no hubiera conocido al Señor, posiblemente eso, que tanto me marcó, de haber tenido mi papá, si a los 10 años, todavía estaría en mí conmigo. Pero fueron 10 años, pues a los 10 años, yo conocí a Cristo. Y él empezó a trabajar eso en mí, poco a poco. Ya por lo que hace dos años, cuando me tocó vivir yo de mi hermano, yo ya tenía herramientas en el Señor. Y fue totalmente diferente. Sí tuve una tristeza muy grande, sí me marcó, definitivamente me marcó. Los primeros meses fueron durísimos, pero ya tenía herramientas en el Señor. Y hubo una diferencia. De esos dos momentos tan durísimos, con y sin Cristo. Estas son unas estadísticas, como les decía al inicio, esto lamentablemente es muy común en el mundo y es muy común también en nuestro país. Bueno, se nos dice un poco sobre, pero por ejemplo acá, les resumo. Estas son causas de consulta externa en la caja que se alcanza el centro social, por psiquiatría, por psicología y también causas de incapacidad. La mayoría de incapacidades que se extienden en Costa Rica es justamente por depresión, por psiquiatría. Por ejemplo, dice que el trastorno mixto de ansiedad y depresión en el 2017 afectó a 4.337 personas. Y así, podemos ir sumando, estamos viendo que son miles de casos, que no son tratos aislados. Y aquí es importante también que nosotros entendamos que le puede pasar a cualquier persona. Que no es una causa de avergonzarse, ni de señalar, ni de sentirse mal, porque le puede pasar a cualquier persona. Tal vez alguno de nosotros acá lo hemos vivido, o tal vez estén pensando ahorita en algún familiar, algún amigo. Que ustedes sepan que está viviendo esta situación. Posiblemente todos nos estamos hablando. Dice que alrededor de 260 personas se incapacitan al niño por depresión en Costa Rica en el 2017. Para que veamos de verdad, ¿cómo afecta a eso? Y recuerdo también la definición, lo que yo les decía al inicio, que había una parte importante final que decía que se afectan las capacidades límicas de la persona. Y entonces acá, en este cuadro, podemos ver, bueno, no sé si aquí ven bien, una línea roja. Esta parte de acá en el cerebro se llama la míntala. Y esta parte es el hipocampo. Dice que en el hipocampo están todas las emociones. De una persona, todo esto se llama la mamá. Pero es la uníntala, es una parte súper chiquitita que está en el cerebro. Es la uníntala la que hace una conexión con el hipocampo y logra procesar las emociones. Ahí también tiene mucho que ver con la memoria de una persona. La depresión tiene una serie de efectos muy, muy fuertes en el cerebro de la persona que la padece. Ahí, por ejemplo, dice que el cerebro se inflama. Porque el cortisol, que es una hormona que se libera durante el estrés, Entonces, los estudios dicen que lo que han encontrado es que el cortisol se lleva tanto, tanto, tanto en el cerebro de una persona a través de tanto tiempo que este cerebro se llega a inflamar. Y entonces, la conexión entre la amígdala y el hipocampo se rompe. Entonces, esto también puede verse a nivel estructural en el cerebro. O sea, ahí estructuralmente, hormonalmente, químicamente, está pasando algo. O sea, no solo es como que la persona diga, no me siento así, o sea, sino que en su mente algo está sucediendo. Y cuando esto se rompe, dice que ya la persona no puede pensar bien. O sea, es que esa capacidad de pensar normalmente la pierde. Entonces, dice, por ejemplo, que situaciones que son lentas, que tal vez cualquiera de nosotros no deprimido diga, pero eso no es nada. Algo neutro para esta persona es el fin del mundo. Por la forma inoficiente, porque no lo puede procesar, porque la conexión se rompe. Y esto es muy importante poder entender, porque a veces la persona que está cerca, el amigo, el familiar, que no está viviendo esto, que no está pasando esto en su mente, se puede desesperar y llegar a decir, pero qué cúrela, qué le pasa, por qué se pone así, por qué está reaccionando así, qué le sucede. Entonces, es muy importante que entendamos eso. O sea, que el cerebro está siendo afectado y que esto definitivamente hace que la persona pueda comportarse de formas que no dice, no es lógico, no está bien. ¿Verdad? Entonces, yo pensaba, cuando estaba hablando en el respecto, que esto sería como si nosotros estuviéramos sometidos a un ruido enorme, 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 molesto. O sea, imagínense la cosa más chillante que puede haber y que a ustedes les puede molestar a todos los decibeles posibles y en ese momento, en ese estado, ustedes les pueden pensar, tomar una decisión. Uno lo puede. ¿Verdad? O sea, aquel ruido, aquella cosa que está pasando, no le permite a uno. Y es fácil, hasta en ese momento uno podría decir, qué sé yo, que le permiten a uno algo fácil. ¿Este qué quiere? ¿El helado de chocolate o helado de vainilla? Y algo tan fácil no se puede. Al final la persona pueda terminar diciendo, cariño, desesperado, ni siquiera sabe que la opción, ¿verdad? Pero por decir cualquier cosa y salir ya de esa situación, porque realmente a la persona se le hace insoportable y insostenible. Hace unos años en el edificio donde ella trabajaba, lamentablemente un muchacho tomó la decisión de terminar su vida y entonces ella se lanzó el edificio, nos afectó muchísimo a las personas que trabajábamos ahí. Entonces el área de recursos humanos hizo una sesión con una psicóloga y ella explicaba justamente eso y nos decía que generalmente la persona que decide terminar con su vida no quiere tener atención con su vida. Lo que quiere es que esa atención tan grande e insoportable que siente en su mente y en su cuerpo, porque afecta al cuerpo también, el cerebro es la parte de nuestro cuerpo que más consume nuestra energía. Entonces, cuando una persona, su cerebro está en este estado, está consumiendo toda su energía. Por eso una de las cosas que ocurre es que la persona no tiene ganas de nada. A mí una amiga me contaba que desde hace unos años no podía levantarse de la cama. Algo tan sencillo que no haces en automático, que ya no podía y es por eso que todas las energías de su cuerpo están siendo consumidas por este cerebro que está a millones totalmente alteradas y esta persona no tiene ganas. Entonces la psicóloga nos decía, generalmente la persona no es que quiere morir, es que quiere parar esto. Entonces, ya no aguanta, lo siente en la mente, lo siente en el cuerpo, lo siente con todo su ser y ya no lo tolera. Y además, si le alegamos que no está corriendo, pensar bien, es cuando toma decisiones y actúa de formas que no. Y muchas veces uno se entera también de casos de personas que han pasado, que lo decidieron y uno dice, pero no era para tanto, tenía solución. Sí, para uno. Que no estaba con mucha presión, que no estás sintiendo esto. Para uno es fácil, para uno tenía solución, pero para la persona no. Entonces es muy importante entender al otro y si nosotros lo estamos viviendo, que entendamos eso. Eso que le está pasando a la persona. Es importante entenderlo. Porque si no, todo parece ilógico y sin sentido, pero es por esta situación. Entonces, bueno, como decíamos al inicio, en el Evangelio hay varios ejemplos de personas, hijos de Dios, a gente de Primero. Y entonces vamos a tomar esta noche un ejemplo maravilloso, que es el del Rey David. Nada más y nada menos que el del Rey David se llegó a deprimir. Y estando bien deprimido, él escribe un salmo maravilloso en una cueva, que se conoce como la cueva de Adulán, que es el salmo 142. Y en ese estado de depresión, él escribe. Y eso es maravilloso, porque entonces ahora cuando veamos el salmo, vamos a ver qué se dio a David, qué estaba pasando con David y qué fue lo que hizo David en ese momento. Entonces, bueno, para resumir, cómo llegó David a terminar acá en esta cueva, que era lo que había pasado en el antes, vamos a hacer un pequeño preámbulo. David era un pastor de una familia humilde, el menor de ocho hermanos. Una característica muy importante desde siempre en la vida de David es que él era muy valeroso. En la cultura judía era muy común que el último de los hijos fuera el que se encargara de las funciones pastoriles. Entonces justamente eso es lo que era David, el pastor. Digamos que era la tarea tal vez menos, no la más india, la menos dramática. Sus hermanos mayores eran los que tenían más bien el protagonismo y otras funciones más interesantes, pero van que David, que era el último. Sin embargo, David llega y sus tres hermanos mayores, su papá lo envía, ellos están en una guerra, pertenecen al ejército del rey Saúl, realmente en ese momento. Sus tres hermanos están compañeros en el ejército de Saúl y su papá le pide que vaya y le diera colisiones a sus hermanos y vean cómo están, solo ellos, o sea, David nos esperaba mucho, no puede dejar a un pancito, nada más. Entonces él llega y en el momento en que entra al campamento se encuentra con que Goliat desafió al ejército del rey Saúl. Entonces Goliat les dice, bueno, hagámoslo bien, uno de ustedes va a pelear conmigo, nada más. Si ustedes ganan, nosotros nos retiramos, terminó esta batalla. Pero si yo gano, entonces ustedes pasan a servirnos a nosotros. Y nadie se había atrevido a aceptar el rey. Cuando llega David, que encuentra en esta situación, se entera, él llega y se siente indignado por este trato al ejército de Dios. Y entonces él llega y tiene que ir a convencer a Saúl de que lo deje pelear y enfrentar a Goliat, que él está seguro que lo puede hacer. Y entonces le dice algo, algo maravilloso. No sé si se alcanza a ver bien, entonces yo se los voy a leer. Este es el argumento con el que él convence al rey Saúl. Dice, he estado meando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del trabajo, yo lo percibo como un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la fijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo echo con leones y con osos y lo haré también con este finisteo parado. ¿Por qué ha desafiado los genéticos del Dios viviente? El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este finisteo. Vean el nivel de seguridad de David. Es impresionante. Yo después pensaba, pero como alguien tan serio es, el mismo se lo va a deprimir. Como alguien tan valiente se deprimió, pero sí, ya pasó. Entonces con el argumento convence a Saúl, va, se enfrenta y bueno, ya todos sabemos qué es lo que pasa. Él ve al gigante y de ahí en adelante todo su vida cambia. Él nunca vuelve a contemplar, nunca vuelve a ser su pastor, se queda, permanece a las órdenes del rey Saúl, luego el rey Saúl lo hace incluso jefe de su ejército y bueno, como es desconocido, cuando Saúl se sentía tenso, agobiado, Saúl, David, perdón, que a parte lo valiente más que era, también era muy buen músico, entonces tocaba el arco y lo tranquilizaba. Él siempre respetó a Saúl, a pesar de que, recordemos que en ese momento, ya David había metido un tío por Samuel y él sabía que en algún momento él iba a ser el rey, ya conocía que Dios lo había escogido y sin embargo, él siempre fue humilde y siempre estuvo al servicio del rey Saúl. Uno de los premios que el rey había ofrecido a quien venciera a golear era darle la mano a su hija, entonces él se casa después, no con su hijo mayor, sino la sirvía de mi calma, y entonces él incluso llega a ser el yerno del rey, entonces su estatus de vida había cambiado totalmente, ¿verdad?, él estaba súper bien, ¿verdad?, como podríamos decir humanamente hablando, ¿verdad?, o sea, era un hombre de éxito en ese momento, como podríamos decirlo hoy en estos días, lo había logrado. Y después pasa algo que no tiene nada que ver con David, no fue culpa de él, fue una coyuntura externa, ¿verdad?, que es que Saúl empieza a verse apretado, su mente, ¿verdad?, empieza a tener estrés, empieza a tener momentos en que disvariaba, y entonces siente unos celos incontenibles por David y por su éxito, porque él llega a ser aclamado incluso, conoceremos la frase de, eh, Saúl venció a sus miles y David a sus diez miles, entonces esto, por ejemplo, a él, lo pone celosísimo y entonces intenta matarlo tres veces, a pesar de que le había servido como lo había servido, lo respetaba como lo respetaba y nunca le había hecho nada mal, se había ganado la enemistad de Saúl. En el tercer intento de Saúl y atravesarlo con una lanza, David termina también que su vida era un serio riesgo, y entonces decide huir, huye Sol, en su camino, él no llamaba ni siquiera un arma, cuando él sale a él, se encuentra a un sacerdote, el sacerdote Aymel, y ese también es muy conocido, porque él incluso tiene nada que comer, el sacerdote le da a los padres de la preposición, ¿verdad? Y le da, y no tiene armas, y entonces le da la lanza de Goliath, que justamente estaba ahí, en ese lugar, y David le mintió, le mintió al sacerdote, le dijo que iba a una misión de parte del rey, por eso el sacerdote decidió ayudarlo, que no era cierto. Esas consecuencias eran unas consecuencias gravísimas, y bueno, como David va a ir caullando y lleva la lanza con la convención a Goliath, que era de Goliath, los filisteos reconocen esa lanza, y saben que él fue el que le dio muerte. Entonces David termina siendo perseguido por el ejército de Saúl, siendo perseguido por los filisteos también, contra los que en algún momento luchó a la parte de Saúl, y porque le dio muerte a su héroe. Entonces tiene muchísimos enemigos muy poderosos, y él es un solo hombre que no había hecho nada malo, y una situación externa le está jugando en contra. Entonces también, yo me imagino él pensando, pero ¿por qué me está sucediendo esto si yo no me lo merezco? Yo no me hice nada malo. Pero lo sucedió, era la situación en la que él estaba. La Biblia dice que más o menos la persecución de Saúl a David fue alrededor de 7 años. No dice cuando David llega a la prueba de Adilán a esconderse, ¿cuánto tiempo había pasado? Pero es muy probable, yo lo supongo, por las características de David, por lo valiente que era, por lo seguro que era de sí mismo, que ya había transcurrido cierto tiempo, porque ya se había logrado que su alma se quebrantara, y que su seguridad ya no estuviera bien. Entonces posiblemente, lo que hablábamos antes del cortisol, esa presión, esa liberación de cortisol en su cuerpo, o sea, todo eso ya llevaba tiempo para que alguien como David ya no estuviera seguro y se hubiera llegado a dormir. Antes de Adilán incluso, él tiene que llegar, el rey Axis también quiere acabar con él, y ustedes recordarán que se hace pasar por loco, con tal de que ni siquiera lo vuelvan a ver y no le hagan nada. Entonces todo esto ya había pasado con él, y entonces en ese momento, luego de huir de haberse rendido loco, y de huir de la presencia del regalo, que él llega a Adilán solo, y se encierra en esta puerta, y a escribir, ahora sí, el Salón 142. Bueno, como decía un poquito antes, David tenía características muy positivas en su personalidad, que lo llevaríamos a pensar que vino a llegar a salir de una persona así, o sea, porque lo consideraríamos alguien de éxito. La Biblia dice que era bien parecido, era valiente, sencillo, músico, poeta, escribió la mayoría de los años. Entonces ahí están todos los escritos donde podemos ver esa parte de él, lo alabador que era, y cómo amaba a dos, y aún así esto le sucedió. Pero había una serie de circunstancias externas a él, que terminan viéndole haber encargado en esta situación. Como les decía, no fue algo que no es solamente liso, sino que fue algo que les sucedió. Y ahora hay unido y ya hay unido. Entonces, entremos a ver este Salmo. Generalmente, me gusta al leer la Biblia, donde se usa la palabra definir. Pero vamos a ver algunos escritos de una traducción viviente también. Dice, mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido a ti, te hago saber lo que me ha gustado. Tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienden una trampa. Nueva traducción viviente dice algo muy hermoso, porque dice, solo tú sabes qué camino debo tomar. Y aquí podemos ver algunas cosas interesantes y ya empezamos a ver la diferencia de lo que hace David como hijo de Dios. Por ejemplo, a ti elevo mi voz. Muchas veces no es eso lo que hacemos. Vamos y buscamos al amigo, al compañero del trabajo, al que tenemos más cerca y le contamos todo lo que está pasando. Pero no se nos ocurre contarle a Dios. ¿Y qué pasa? No es que sea malo tener personas a las que queremos y son de confianza y abrirle en nuestro corazón. Pero es que muchas veces uno le abre el corazón a una persona que no ha pasado por eso, que no tiene ni idea de qué le estamos diciendo. Y cuando son cosas tan fuertes como las generalmente han sucedido para llegar a la depresión, una persona que no ha vivido esto, no va a poder tal vez decirnos lo mejor. O incluso a veces, a mi me ha pasado, la persona sin intención le dice al fondo que lo tiene. Y entonces llega un hijo y sale de esa conversación sintiéndose peor de como el tro. A mi me pasó, bueno muchos saben, a mi me costó mucho quedar embarazada. Me llevo cuatro años embarazada de mi hijo Samuel. Y en un momento de que no hay un tratamiento que estábamos llevando, yo le había el corazón a una persona muy cercana a mi, que yo quiero mucho. Y yo sé que esa persona me quiere mucho también. Pero yo que la estaba empezando a hablar y llegó un medio hijo. Ah no, usted es cristiana, entonces no tiene que ser cristiana. Entonces yo, de una vez, me quedé cansada y hasta sentí que, entonces lo que yo estaba haciendo mi tristeza es un pecado. Eso fue lo que yo sentí. Yo dije, entonces yo soy hija de Dios y sí, y si soy hija de Dios y como entonces yo me siento mal. Entonces sentí que estaba haciendo algo mal en contra de Dios. ¿Y por qué no conocía esto? ¿Y por qué no? Que si en Dios no podíamos poder pasar. Y que además debemos manejar todo lo comentario. Se está esperando que nos lindamos ante él. Un alma fuerte en corazón. Y que le abramos nuestro corazón. Nos está esperando. Y nosotros somos los que agarramos para otro lado. ¿Verdad? Entonces, no es malo hablar con otros. Pero la primera persona a la que debemos buscar es al Señor. Y esto es justo, justo, justo lo que hace David García. También dice, elevo mi voz. Y yo me imagino, alguien como David, que era músico, que escribía que era sanos y todo. O sea, me lo imagino clamando a Dios, alabándole a Dios. Y en esa cueva me imagino que hubo música. Que él compuso poemas, había el Señor. Que no sólo con su pensamiento clamaba a Dios, con su boca los llamó. Y posiblemente lloró y se rindió. No sé si, tal vez a mí se les ha pasado. ¿Ustedes conocen esos momentos? De algo se están ganando, salgan, salgan. Pero están en el suelo. Han llegado a estar en el suelo. Tendidos. Y uno dice, ¿cómo me levanto de aquí? Y uno sólo quiere estar ahí, postrado en el suelo. A mí me imagino a David. Pero ahí en ese suelo, esto fue lo que él empezó a hacer. Y esto fue lo que él empezó a decir. Una cosa aquí muy hermosa. Está todo muy lindo, pero les quiero recortar la palabra compasión. Dice que una de las definiciones de compasión es sufrir juntos. Entonces, por ejemplo, uno, cuando busca compasión de alguien, sufrir con alguien, ¿con quién eliminan ustedes sufrir? Obviamente es con la persona más importante de sus vidas. Entonces, uno no es por para eso, a cualquiera. Entonces, David constantemente en este salmo le da a Dios el lugar que tiene en su vida, que es el primer lugar, el primer lugar. Entonces, lo busca, lo busca para sufrir, sufrir con él, sufrir con Dios. Y lo que les decía es que por eso había utilizado la nueva lengua de tal, porque dice cuando me siento reprimido. A ti, te hago saber lo que me gusta. Tú sabes cómo me comporto. Esto es importante porque es Dios el que nos conoce como nadie, el que nos ama como nadie. Y el que conoce más los sentimientos, incluso mejor que nosotros mismos. La gente es la persona con la que tenemos que llegar a hablar, antes de que nos tenemos que postrar y abrir el corazón. Porque sabe, antes de que lleguemos donde es, qué nos pasa, por qué nos pasa. Y más importante aún, qué debemos hacer. Es Dios el que lo sabe. Y si además volvemos a recordar que el cerebro está pintado y uno no puede llegar a una buena conclusión por la forma en que el cerebro está, pues con muchas más razón mejor no puede ser creativo, ¿verdad? Y llegar a preguntarle al Señor qué es lo que debemos hacer. Por eso me gusta mucho esta frase en una traducción viviente. Sólo tú sabes qué camino debo tomar. De los versículos 4 al 6 dice, mira bien a mi derecha. Nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Esta frase es súper común. La diría un hijo de Dios y que no. O sea, porque esta es una de las características que una persona del crimen no siente. Puede que tenga mil personas alrededor e incluso todas estas mil personas preocupadas por él o por ella, pero se siente solo, se siente solo. Puede que no los tenga o pueda que sí. Pero aún así puede tener toda la compañía del mundo y va a expresar este sentimiento de soledad. Dios mío, aquí te ruego y te digo, tú eres mi refugio. En este mundo tú eres todo lo que tengo. Y en la traducción viviente dice algo hermosísimo. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Y aquí también hay frases sobre un comportamiento de un hijo de Dios. Porque primero dice algo que cualquiera diría. Pero después del versículo que sigue ya expresa algo que expresa un hijo de Dios que ama al Señor. Y es que él es su refugio. Esta prueba para David, y lo vamos a ver ahora en los versículos, no era un refugio para él. Él no sentía a él que había un refugio. Él sabía cuál era el refugio. El refugio era el Señor. Ese era su verdadero refugio. Y lo tenía muy, muy claro. Y cuando le des a Dios, le des todo lo que quiero en la vida. Qué hermosa frase, ¿verdad? Todo lo que quiero en la vida. ¿Atiende mis ruegos? Pues me encuentro muy breve. Lo que hablábamos. Que el cerebro consume muchísima energía. Y que la persona pueda incluso lo que les contaba de mí. No tener la fuerza para levantarse de la cama. Y eso mismo nos deja ver David que estaba sintiendo aquí. Él sentía debilidad. Un hombre tan valioso, capaz de luchar contra leones y osos. Iban a ser gigantes. Ahora se siente totalmente de él. Víbrame de mis enemigos. Pues son más fuertes que yo. Yo me imagino que David había pensado muchas veces cómo podría él actuar en esta situación. Pero imaginemos, lo está siguiendo el ejército de un rey. Y aparte de eso tiene en contra de él el ejército filisteo y otros ejércitos de enemigos de Israel. Es casi imposible que un hombre solo pueda vencer ejércitos de miles de hombres. Solo Dios podía hacer algo. Porque humanamente él no tenía nada que hacer. Estaba escondido, sí. Pero en cualquier momento lo podían encontrar. Entonces esa cueva no le iba a durar mucho tiempo. Solo Dios podía sacarlo de ahí. Solo Dios podía hacer algo por él. Y él lo tenía muy, muy claro. Y finalmente en el versículo 7, David expresa. Dice, sacame de esta angustia para que pueda alabarte. En la nueva traducción dice, sacame de la prisión. Él se sentía atrapado ahí en donde estaba, encarcelado. Lo que le decía es que esta cueva no era protección para él. Él estaba ahí encerrado. Él estaba ahí encerrado. Y también sabía que su encierro no solo era físico. No solo ese lugar en el que estaba encerrado. Sino también que su encierro era en su mente, en su espíritu. Su alma estaba atrapado. Estaba encerrado. Y le dije a Dios que lo liberé. Al ver que me tratan bien, los justos harán fiesta. La nueva traducción vidente dice, los justos se amontonarán a mi alrededor. Él sabía que entonces ya no iba a estar solo. Ya no se iba a sentir solo después de eso. Y sabía que era Dios el que lo podía liberar. Y que hermoso que lo que él quería era alabarme. Como siempre lo había hecho toda su vida. Y lo sigo haciendo después de eso. Lo que quería era alabar. Y poder alabar nuevamente al Señor. Este santo de verdad que es muy, muy hermoso. Y bueno, como sabemos que no se quedó ahí. El santo de la cueva. Hay un santo, no traen, pero si ustedes quieren como leerlo después. Hay otro santo que también escriben en la cueva. Por ejemplo, el 143, si uno lo lee, es posible que lo escribiera también ahí en la cueva de la cueva. Y sigue, sigue angustiado y sigue deprimido. Y luego está el santo 57. Que la Biblia se dice que lo escribió en la cueva. Y sigue estando triste. Pero les dejo la tarea de que busquen al santo 57. Para que ustedes vean que aunque sigue estando triste, su tristeza es diferente. Ya no está deprimido. Porque él ahí ya empieza a ver que hay un cambio. Que se siente diferente. Aunque sigue con el problema. Y sigue en la cueva. Y sigue triste. Pero ya está recuperando su confianza. Ya ahí prevé en el santo 57 que empieza a haber un proceso de transformación en David. Para que ellos. Les dejo el instinto de buscarlo por ahí. Y... ¿Cómo salió la cueva? Bueno, esas cosas que hace el Señor. Que solo el Señor, pues de verdad que son cosas que uno dice... Bueno, a mí eso nunca se me hubiera ocurrido. O cómo es que se pasó. Yo nunca mal lo había. La Biblia nos dice en 1 Samuel 22.2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. La Biblia dice que eran 400 hombres. Entonces ustedes se imaginan. Estaban muy insolos. Todo afligido. Deprimido. Y Dios les manda 400 hombres que están igual o peor. Entonces ustedes, pero... ¿Qué son estas cosas que hace el Señor? Y definitivamente es el Señor. Porque uno no llegaría jamás a esa solución. ¿Verdad? Que lo menos que parece es una solución. Entonces, bueno. No dice, no detrás de la Biblia. ¿Cuál fue el proceso en David y esos 400 hombres? Pero si nosotros leemos la historia y leemos el Salmo. Entonces, hay unas cosas que sí podemos inferir. Y es que en esa cueva hubo una transformación mental y espiritual para David y esos 400 hombres. Y una de las cosas, y lo dice la Biblia en tres cuáles son los que vamos a ver las mismas tiempo. Que aunque no nos guste el sufrir y el sufrir profundamente, nos capacita para entender el sufrimiento de los demás. Nos capacita para poder ayudar a los demás. Sentir compasión por los demás. Amor por los demás. Poder reaccionar a la necesidad de otro. Y querer hacer algo por eso. Porque lo vivimos y sabemos lo horrible que fue. Y no queremos que nadie más lo viva. Entonces, David, que se deprimió y sabía lo que eso era. Cuando llegaron a 400 hombres, igual o peor que él, si quería que fuera su ejército. Si quería que estos 400 hombres pudieran ayudarle y que salieran todos adelante. Posiblemente alguno nunca había conocido a Dios. Posiblemente les habló de Dios a muchos de estos hombres. Posiblemente incluso tuvo que enseñarle a luchar a muchos de estos hombres. Para que después salieran y pudieran ser sus soldados. Se lo vuelven. Posiblemente tuvo que olvidarse un poco de lo que le estaba pasando a él. Porque tenía que enfocarse en lo que le estaba sucediendo a estos 400 hombres. De hecho, hay estudios que dicen que una de las cosas que contribuye a alojarnos de la depresión. Es pensar en los demás. O ayudar a los demás. Porque entonces eso lo saca a uno del estado de estar rumiando. Mi problema, mi problema, mi problema, mi problema. Por ejemplo, yo, mi problema. Mi situación, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Cuando uno se enfoca en alguien más, ya la mente debe no estar haciendo esto. De estar rumiando. Y terminando dándose cuenta. Que aunque uno le parezca increíble. Sí. Hay gente que sufre más que uno. Y hasta termina uno diciendo. Mira. Aunque yo crea que no. Porque esto es terrible. Creo que hasta puedo estar agradecido. Con diferentes cosas que tengo en la vida. Ya no. Esto está muy mal. Pero este y esto la verdad que está bien. Entonces, David tenía que enseñarles y explicarles cómo él había logrado superar eso. Cómo el Señor le había ayudado a superar a él eso. Presentarles a ese Dios maravilloso que lo había ayudado a él a superar eso. Y liderar a esos cuatrocientos hombres para que todos juntos, maravillosamente, llegaran y salieran de allí. Y ampliaran batallas. Y las ganaran. Incluso, imagínense. Que estos cuatrocientos hombres que aquí dice que estaban en amargura de espíritu, endeudados y afligidos. Después, más adelante, fueron conocidos como los valientes de David. Los valientes. O sea, no hubieran pensado nomás que personas en esta condición, más adelante, fueran a tener ese adjetivo. Valientes. Es lo menos que uno se siente en medio de una atracción o de una tristeza profunda. Es lo menos que uno siente que uno sea valiente. Jamás. Y así fueron conocidos más adelante. Hay unos nombres ahí curiosos, entonces no los puse todos. Pero, por ejemplo, dice, Eliazar, hijo de Dodo, a Obita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y vio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado a su mano a la espada. Aquel día Jehová vio una gran victoria y se volvió el pueblo en voz de él tan solo para recoger el botín. Imagínense pasar de estar tirado al suelo y listo de la fuerza, levantar de ahí a tener la fuerza para luchar de esta manera y luchar y luchar y pelear y pelear y pelear hasta que su mano se cansara. Imagínense la fuerza física de esa persona. Cómo alguien pasa de estar postrado en el suelo a demostrar tan vigor y energía. ¿Solo el Señor? ¿Solo el Señor? ¿Y es posible? Claro que sí. La historia de David es una de las, digamos, de las más completas en el sentido que explica todo lo que pasó y hasta su muerte. Pero hay otros ejemplos de personas que sufrieron mucho, que están ahí en el evangelio. Por ejemplo, cuando me pasó esto con Samuel, que no quedaba embarazada y que sufrieron mucho. Yo lo que hacía era, llorando, 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 pasaba leyendo la historia de Ana, la madre de Samuel. Porque Ana no podía quedar embarazada, como me estaba pasando en mí. Y en la Biblia escribió muy bien, en primera de Samuel, la angustia de ella y lo que hizo. Pero eso lo escribió con ese pedacito de ella. En cambio en David está como todo, todo completo. Pero por ejemplo, yo lloraba, yo lloraba y lloraba. Yo no sé cuántas veces yo leí mi historia de esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuando vivió este proceso, lo que pasó con él después de ello y quién llegó a ser, todos ya hemos escuchado hablar de David y todos conocemos a David. Y una de las cosas importantes que tenemos que tener presente ya hoy, la más importante de todas, es quién fue él en el linaje de Jesús. Entonces imagínense que ese hombre, deprimido, encerrado en el cuello, luego llegó a ser, a través de él, de la linaje hasta Jesús. Y una promesa que le dio Dios cuando ya salió de la cueva fue justamente esa y le dijo, cuando tus días sean juntidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Yo estoy casi segura que en ese momento David no entendió que él estaba diciendo Dios, nosotros sí lo entendemos hoy día. Pero David no entendía que él estaba dando, no señores, no estaba dando nada más, nada menos que esa promesa. Y eso es importante porque muchas veces uno espera, porque tal vez a uno le enseñaron así desde la escuela, ¿verdad? Que uno tiene que saber A, B, C. Y entonces yo me muevo, entonces yo camino y entonces yo le creo, ¿verdad? Pero con el Señor no funciona así. O sea, uno tiene que entregar y creer porque sabemos quién es Él, porque tenemos sus promesas, porque sabemos de su amor, porque hemos caminado con Él, porque lo hemos visto actuar muchas veces en nuestras vidas. Y creer, y aunque no estamos en ese momento entendiendo el A, B y el C, sabemos que Él no miente, que Él no se arrepiente y que su propósito va a ser cumplido en nuestras vidas. Y si uno sabe eso, es todo lo que tenemos que saber. Nos levantamos de ese piso y seguimos adelante, porque sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. ¿Por qué? Porque se los puedo asegurar, porque así ha sido en mi vida todo sufrimiento, incluso el más terrible de todos los que vayamos a experimentar, en Dios todo un sentido y un propósito. Todos, hasta el más terrible de ellos. En Dios era un propósito. Pero sin Dios, son sólo cosas desastrosas que nos van pasando en la vida. Donde somos víctimas de las circunstancias. Y no podemos hacer nada con lo que nos pasa. Y qué terrible de vivir así, esperando uno nada más, en qué momento me cae la siguiente piedra. ¿Por qué? Porque todo lo que me sucede, yo no puedo hacer nada por evitarlo. Pero en Dios eso no es así. Esos sufrimientos toman un sentido. En esos sufrimientos habrá un cumplimiento. Como sucedió en David. Él sale de ahí y lucha. Llega luego a estar establecido como reino. Comete errores. Pero a través de sus errores, Dios igual logra cumplir su propósito. David se arrepiente, pide perdón a Dios y sigue terminando con él. A pesar de haberse equivocado, un señor mente, bueno, no hacemos el que Dios se va a conversar. Se va a equivocar terriblemente con unas consecuencias terribles. Pero vuelve a confiar en Dios, vuelve a estar con el Señor. Incluso ese error terrible de su parte es perdonado. Y a través del hijo que estuvo con él, salió un hombre. Viene toda la descendencia hasta Jesús. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestro Señor, a pesar de lo que nos pasa, a pesar de todo eso, estamos con el Señor. Su propósito se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. Siempre va a ser así. Y si creemos en Dios y sabemos eso, podemos seguir adelante. Una de las cosas maravillosas que yo pensaba con leer esto, es que esa imagen que veíamos desde el cerebro al inicio, ¿verdad? Eso que dice que esa conexión se rompió. Y yo pensaba, qué increíble David, qué maravilloso. Que a pesar de estar su cerebro en esa situación, lo que él sabía del Señor, no se vio afectado. Yo me imagino que eso estaba en una parte de su cerebro, o más que eso. La fe, el amor de él por el Señor estaba tan, 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 en todo su cerebro, en todo su ser, que aunque su cerebro estuviera inflamado, afectado, desconectado, él se vio firme en el Señor. Porque el Señor estaba en él, no era una partecita. Ahí, guardadita, chiquitita en el cerebro, como ya se había roto, ya no conectaba, ¿no? El Señor no era una partecita de la mente y del alma de David. No era todo, estaba en todo él. Y a pesar de estar en la situación en la que estaba, podía seguir clamándole a él, subjecándole a él, postrándose a él. Yo no sé si estaba, pero él parecía maravilloso. Pensar que un cerebro así de afectado, puede continuar haciendo eso. Es maravilloso. No les parece tan, no es fácil, ¿verdad? Y bueno, todos nosotros tenemos cuevas, hemos pasado por cuevas, pasaremos por cuevas. Y lo que yo les decía al inicio, yo pensaba que con mi papá ya no había pasado más cerebro que no podía pasar. Y todavía años después me faltaba algo. Y aún así yo estoy aquí. Y bueno, era Dios que no. Pero más adelante puede ser que todavía pase algo. Pero estoy preparada. Pues estoy lista. Porque ya me ha pasado, porque he salido, porque sé que no me sacó, porque sé que soy en él. Y aquí estoy. Dios no nos promete una vida maravillosa, llena de problemas y todo. Los adictos y comprecitas, ¿no? Y entonces sí nos podemos enfrentar muchas más cosas. Pero sí nos promete estar ahí con nosotros. Sí nos promete que nos ama. Sí nos promete que nos va a ayudar. Sí nos promete que nos va a rescatar. Y sí nos promete que eso va a tener un sentido en él. Si nos alejamos de él, como les decía, son solo accidentes de la vida. Cosas terribles, con panos, sin sentido, de nada. Él es en el Señor donde todo cobra propósito y sentido. Y nunca, 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 nunca nos olvidemos de eso. Cuando yo acabo de robar la historia de Daniel, la leía, yo se los voy a confesar. Yo estaba, me sentía como el Señor porque yo decía, yo no pensaba que por culpa de él, yo no tenía mi hijo, pero pensaba que se lo estaba ocupado, que no me estaba oyendo. Porque era cuatro años y medio y yo oraba un gran, gran, gran y no pasaba nada. Entonces yo llegué conmigo y dije, yo ya no quería orar. Ya había orado demasiado. Pero yo sí sabía una cosa. Yo decía, bueno estoy en esta situación y si aparte de eso me alejo de Dios y me enojo con él y me voy, estoy listo, yo no puedo hacer eso. No sé qué va a pasar, pero yo no puedo hacer eso. Entonces como no quería orar, leí la Biblia. Leí esa historia. Leí, la leí, la leí, la leí, la leí, la leí. Lloraba, lloraba, lloraba unos cuantos tiempos. Y un día que estaba en esto, un día yo dije, ¿Algún día va a tener un hijo que se va a llamar Samuel? Porque después vimos que el hombre como que se puso de moda, pero mi Samuel se llama Samuel por eso, por esa historia. No porque el hombre me gustó y es bonito, pero está bien, si no lo tienen a un hijo así por eso. Pero yo se lo puse por todo lo que había llorado con esa historia. Y cuando a mí me iban a hacer la prueba de embarazo para ver el sexo, yo sabía que era un hombre. Yo sabía. Pero yo quería ver la prueba de embarazo, pero yo estaba segura. Cuando supe que estaba embarazada, es un hijo, es un varón, y se va a llamar Samuel. Lo tenía clarísimo. Y posteriormente como... Eso fue como mitad del proceso, que eso sucedió. Entonces no fue como que yo lloré, y lo de Adán, ¡ay, qué lindo! ¿Qué es el siguiente cuerpo de Saja? Faltaban, faltaban dos años más todavía. Después de que eso me había sucedido. Y llegó el punto en el que yo dije, lo que Dios ha hecho conmigo en estos cuatro años y medio fue formar el corazón de cierta madre. Porque la madre que yo voy a ser ahora no es la misma madre que tuviera sido si hubiera acabado embarazada en cinco días. Eso no tiene nada de malo. Pero algo tenían que trabajar Dios conmigo primero, formando mi corazón como mamá. Y llegó el punto en que yo pude decir, yo voy a ser madre. Puede que mi hijo nazca de mis entranas, o de mi corazón, porque estaba totalmente abierta a la adopción. Pero yo sabía que lo que me hacía madre no me iba a hacer dar a luz, ni que mis genes continuaran por la vida. Si no, lo que Dios había preparado en mi corazón como mamá para yo poder dar como madre. Y no es que soy perfecta, me guapo todos los días como chiquito. Y le pido a Dios saber de mi paciencia para seguir decidiendo una mejor mamá. Pero sí soy una muy diferente que cuando empecé. Y sé que mejor. Y sé también que cierta madre que Dios quería para mi hijo porque en él hay un propósito. Entonces Dios me tenía que preparar a mí primero para ayudar al propósito de mi hijo. No soy la misma mamá que hoy le enseña a mi hijo de Dios que la que en ese momento le iba a enseñar a mi hijo de Dios. Le iba a enseñar a mi espíritu. Y si yo miro hacia atrás, todo lo que pasé lo volvería a pasar siempre. No renuncio de nada, no renuncio de nada de lo que me tocó vivir porque tiene un propósito ahora que amo y a tu sol. Sí fue feo, sí fue feo. Pero el que en un propósito me enseñó volvería a pasar por todo otra vez. Entonces ese era el mensaje que les quería compartir hoy. El ejemplo que yo les trajo es el ejemplo de un hijo de Dios. Y tal vez alguno que nos escucha, que nos ve, diga bueno, pero yo no he recibido al Señor. Yo no soy un hijo de Dios. ¿Y qué puedo hacer? Entonces en esa situación, esto que vimos y esto que hablamos no es entonces para mí. Y si yo recibo al Señor esta noche y lo conozco hasta ahora y no sé nada de Él, entonces esto lo va a hacer para mí. Claro que sí. Claro que sí es para usted. Porque Dios no necesita que hayamos caminado en Él 15 años, 20 años para hacer todo esto. Dios solo necesita que lleguemos a Él y nos postremos a Él. Y esto va a ser también. Así tengamos 3 minutos de haberlo aceptado en nuestro corazón. Porque así es Él, que es misericordioso y así nos ama. Y no es algo para alguien que ha caminado mucho tiempo en el Señor. Para que no nos quede segredo. Porque David tenía tiempo de caminar en el Señor cuando llega a esta situación. Pero eso no lo hace excluyente. Es para todo hijo de Dios. Así tengamos 3 minutos en el Señor. O así tengamos años en el Señor. Eso no importa. Es la certeza y la fe y el amor en Él que tenemos que seguir manteniendo el fin, 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 fin una vez que lo recibimos. Entonces sí, es para todos. Hijo de mucho tiempo y hijo de poquito. Es para todos nosotros. Es una promesa que hay para nosotros. Entonces bueno, oremos pidiéndole al Señor. ¿Verdad? Por eso me he puesto los almas y corazón. Señor, como está mejor. Como está mejor. Gracias.